Bien, y seguimos aquí de Sunchale, verdadera capital nacional del cooperativismo. No cabe ninguna duda, Raúl Colombetti, que aquí se respira esa solidaridad de hace muchísimos años, por eso es meritorio todo este gran encuentro y ustedes como auspiciantes representando a la Casa Cooperativa, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad que debo agradecer tu presencia aquí en el evento que permite difundir por toda la región el accionar cooperativista, en este caso a nivel nacional, que ha tenido la gentileza de venir a Sunchales, donde la Casa Cooperativa y sus asociadas auspician el evento que está organizando el INAE conjuntamente con el municipio. En lo que hace al desarrollo del cooperativismo, sabés que aquí es de sentimiento, mayoritariamente la economía local y zonal se desempeña y se desenvuelve a través del movimiento cooperativo y mutualista, y yo creo que aunando los esfuerzos se pueden hacer eventos como este, otros que hemos organizado en los años anteriores por el año internacional de las cooperativas, y además, si luego tienen tiempo, visiten los stands de las cooperativas y te pido que te detengas en uno, que es la Federación de Cooperativas Escolares, que son los niños y los jóvenes, que eso es no solo el ámbito educativo, sino que nuestra palabra es un poco más profunda que es la culturización. Claro, y allí aprovechar en los más pequeños a ir inculcando estos pilares básicos del cooperativismo, ¿no? Sí, sí, son los pilares que son los principios y valores del cooperativismo. Yo digo que aquí en Sunchales, en cualquier familia está ligada a alguna entidad cooperativa y mutual, y eso lo conoce, y quiero destacarlo que a la hora de constituir las cooperativas escolares, me estoy refiriendo ya a hace 5 o 6 años atrás, cuando un niño o un joven llegaba con el mensaje a la casa, de que lo habían invitado en el colegio a asociarse a la cooperativa, los padres le decían, tenés que hacerlo porque es el propósito de la vida en este pueblo. También estás representando al grupo Sancor Seguro, que te toca estar como secretario en el Consejo de Administración, lo cabe, también es un orgullo para nosotros que esta gran empresa con raíces cooperativistas, representando a todo esto que significa el respaldo del riesgo en nuestra República Argentina y hoy proyectado internacionalmente. Sí, le estoy como secretario en el Consejo, decirte que en pocos minutos va a arribar aquí el presidente de Sancor Seguro, y bueno, hablar de nuestro grupo asegurador que ha tenido un desarrollo nacional ya de hace más de 60 años, y que en el ámbito internacional ha comenzado hace 6 o 7, cuando comenzamos en Uruguay, y luego estuvimos en Paraguay, en Ecuador, en México, en Costa Rica, y ahora tenemos el gran desafío que es Brasil, que estamos inaugurando el 26 de abril venidero, realmente es un desafío mayúsculo porque la economía brasilera en el estado de Paraná, que es donde vamos a empezar, tiene una cuantiosidad enorme e incluso hay un desarrollo cooperativista muy similar a la provincia de Santa Fe, a la región centro. Felicitaciones por todo esto, Raúl, y nosotros no queríamos estar ausentes de este gran encuentro con verdadero espíritu solidario, que es lo donde se basa el cooperativismo, y sabés que estamos transitando 30 años en el aire en forma interrumpida, por eso compartimos el mensaje de muchos amigos, empresarios, de esta manera, en este caso, el amigo Pancho Viera.